El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, la depresión tropical Norma generará lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Sinaloa, Chihuahua y Durango, así como puntuales fuertes en Sonora. Al mismo tiempo, un canal de baja presión que se extenderá en el interior del territorio nacional, en combinación con la entrada de humedad del Océano Pacífico, originarán lluvias puntuales fuertes en Coahuila y Nayarit, presentándose lluvias con intervalos de chubascos en estados de la Mesa del Norte, Mesa Central y el Oriente de México. Asimismo, otro canal de baja presión en el sureste del territorio nacional, en interacción con la entrada de humedad del Golfo de México y Mar Caribe, y con la gradual aproximación de la tormenta tropical Otis a las costas del Pacífico Sur Mexicano, propiciarán lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca y Chiapas. Además de lluvias puntuales fuertes y chubascos en el sur y sureste de México y estados de la península de Yucatán, las lluvias mencionadas se podrían acompañar de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Por otra parte, el nuevo frente frío número 7 sobre el norte de Baja California se asociará con un canal de baja presión en niveles altos de la atmósfera, lo que producirá intervalos de chubascos y lluvias aisladas, con fuertes rachas de viento sobre la península de Baja California, además de oleaje en su costa occidental. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.